Muy buenas tardes a todos. Soy Rosa Menéndez, la presidenta del CSIC. Quiero darles la bienvenida a este acto y agradecerles su presencia, su asistencia. Para nosotros, para el CSIC, es un honor que nos hayamos reunido hoy aquí para la presentación de unos resultados revolucionarios sobre el agujero negro del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Agradezco la presencia, en especial del equipo de científicos españoles que habéis participado en este descubrimiento y también de un modo especial a nuestro compañero, Anchón Alberdi, el director del Centro de Astrofísica de Andalucía, que además, en este caso, hará las funciones de relator. En unos minutos nos conectaremos en directo con la rueda de prensa internacional organizada en Múnich, sede del Observatorio Europeo-Austral y, posteriormente, celebraremos aquí una rueda de prensa presencial en la que el equipo español explicará sus resultados y responderá a las preguntas de los medios de comunicación. Este acto es la exitosa continuación del que ya celebramos en este mismo lugar en abril de 2019. En aquel momento se presentó la primera imagen de un agujero negro que los astrónomos fueron capaces de captar. Se trataba del agujero negro situado en el centro de Mesías 87, una galaxia masiva situada en el cúmulo de Galaxias Virgo a 55 millones de años luz de la Tierra. Aquel hallazgo representó un hito histórico en el campo de la astronomía que fue posible gracias al telescopio Horizonte de sucesos y a un equipo de más de 200 investigadores e investigadoras. Y hoy vamos a asistir a la presentación de nuevos resultados revolucionarios, imágenes y evidencias científicas que transforman nuestra concepción del universo. El telescopio Horizonte de sucesos está constituido por ocho radiotelescopios distribuidos por todo el planeta que forman un solo telescopio virtual del tamaño de la Tierra. El equipo que trabaja con este telescopio, conocido como la colaboración EHT, está compuesto actualmente por más de 300 personas de ocho institutos de investigación de todo el mundo. Es la demostración palpable de que la ciencia no tiene fronteras, la ciencia no sabe de idiomas ni nacionalidades. La prueba de que la unión del talento es capaz de desarrollar la tecnología más puntera y utilizarla del modo más inteligente. Porque más o menos todos nos hacemos las mismas preguntas y entre todos seremos capaces de responderlas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estimada presidenta, estimados colegas, en medios de prensa, queridos amigos, como director del Instituto de Astrofísica Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y como miembro de la colaboración científica del telescopio del Horizonte de sucesos, es un honor daros la bienvenida a este evento. Albert Einstein no se consideraba a sí mismo como un astrofísico, pero sin embargo ha sido quien ha marcado el camino a seguir a lo largo de los años. Muchas de las cuestiones candentes en la astrofísica actual nacieron de su imaginación. Así, por ejemplo, la energía oscura, las ondas gravitatorias o la existencia de los agujeros negros fueron aplicaciones directas de sus ideas, algunas de ellas equivocadas, pero que impulsaron un avance sin igual en el conocimiento. En los últimos años y con una cadencia particular de tres años, fantásticos y bellísimos experimentos en astrofísica han confirmado estas predicciones. En 2016 se presentó la primera detección de ondas gravitacionales, resultado de la coalescencia de dos agujeros negros estelares con una masa de unas decenas de masas estelares. En 2019 presentábamos en esta misma sala la primera imagen del agujero negro supermasivo que reside en el corazón central de M87. Se determinó su morfología, su tamaño y se confirmó su masa en perfecta concordancia con otros resultados que se habían obtenido y confirmando lo que establecía la teoría de la relatividad general de Einstein. Hoy reportaremos novísimos resultados sobre el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, Sagitario a Estrella, obtenidos también con el telescopio del horizonte de sucesos. Nos podemos preguntar por qué M87 y por qué Sagitario a Estrella. Pues porque reúnen la condición de tener un tamaño físico del agujero negro y estar situadas a la distancia adecuada para que la nitidez de nuestro telescopio sea la adecuada para poder obtener la morfología inequívoca que traza ese agujero negro. El equipo internacional que ha obtenido estos resultados tiene una importantísima participación española. Tres instituciones han tenido una contribución fundamental. En primer lugar menciono al Instituto Astrofísica Andalucía perteneciente al CSIC. Quiero agradecer a la organización central que nos albergue para este acto hoy aquí en este día. El equipo del IAA está liderado por nuestro compañero José Luis Gómez, miembro del Consejo Científico del Telescopio de Horizonte de Sucesos y coordinador del Grupo de Imagen dentro de la colaboración. Hoy se encuentra en Múnich y será uno de los ponentes en la rueda de prensa que se celebrará en la sede del Observatorio Europeo Austral. Aprovecho para decir que allí dos compañeros del CSIC estarán participando, Xavier Barcons como director general y José Luis Gómez, que es científico de nuestro instituto. Tendremos ocasión de seguir su intervención desde Múnich. Otros miembros del equipo del IAA fuertemente internacional participarán en el evento de hoy, cubriendo diferentes aspectos de los resultados que se presentan. Nos acompañan los doctores Rocco Lico, que ha jugado un papel fundamental en la calibración de los datos para llegar a las observaciones que tenemos. Y el doctor Il-Jie Cho, que ha jugado un papel esencial también en lo que ha sido establecer la calidad de las imágenes que se han presentado y en el trabajo en simulaciones numéricas que justifican los resultados. El doctor Wang Yao Chao, que ha sido pieza clave en el estudio de la dispersión que sufre la luz cuando observamos Sagitario de Estrella, la doctora Zalia Traianou, que ha jugado un papel muy importante en la colaboración también así como en la interpretación de los resultados, así como el investigador predoctoral Antonio Fuentes, que también nos acompaña y que presentará su tesis este año basada en el trabajo que ha realizado para el telescopio del horizonte de sucesos. La Universidad de Valencia es la segunda institución que bajo el liderazgo de Iván Martí Vidal, investigador del programa GEN-T de la Generalitat Valenciana, que tiene una participación también fundamental en la colaboración AHT, coordinando los resultados y un flujo polarizado dentro de la misma. Hablará Iván en nombre de todos los colabores de la Universidad de Valencia, que también incluye entre los firmantes de los artículos a la doctora Rebeca Azulay y a Alejandro Mus, investigador predoctoral del grupo. La tercera institución es el Instituto de Radiostromía Milimétrica, IRAM, que aporta la antena de Ipecobeleta, un radiotelescopio clave de la red interferométrica que aporta la resolución angular necesaria en la dirección este-oeste para poder detectar la estructura del agujero negro. Hablará en nombre de todos los astrónomos y técnicos implicados su director Miguel Sánchez Portal, que nos acompaña, pero también nos acompañan todos los firmantes de los artículos que hoy se van a liberar dentro de unos pocos minutos y que son todos los astromos y técnicos. Están por aquí Salvador Sánchez, Pablo Torné, Ignacio Ruiz, Santiago Navarro y Yanis Miserlis. Y antes de terminar, permítanme también, algo que es fundamental, agradecer la financiación que ha permitido llevar adelante toda esta investigación de vanguardia. Los fondos del proyecto Severo Ochoa del Instituto de Astrofísica Andalucía, que nos han permitido contratar y llevar adelante la labor de investigación que aquí estamos haciendo. Los proyectos de investigación del plan estatal, que también han tenido una contribución fundamental para esta investigación. Los fondos regionales que han venido tanto del Gobierno Valenciano como de la Junta Andalucía, así como los fondos para las instalaciones científico-técnico-singulares del Ministerio, que han sido también importantes en el funcionamiento de la antena de Picoveleta y, por supuesto, los fondos del propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la institución que nos alberga. Vamos a conectar durante unos 20 minutos, vamos a verla ahora para saber cómo estamos. Dentro de cinco minutos vamos a conectar durante un periodo de unos 20 minutos con la rueda de prensa europea que se va a celebrar en el Observatorio Europeo Austral. Después volveremos a esta sede central del CSIC para continuar con el evento local. Cuando volvamos aquí, todos los investigadores nos presentarán en español los resultados fundamentales que se han obtenido en las observaciones con el telescopio del horizonte de sucesos del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Estos resultados, como mostraremos, son complementarios de los resultados que se han obtenido anteriormente a través de las órbitas estelares y que valieron el premio Nobel al profesor Reinhard Gensel y a la profesora Andrea Gess hace muy poco tiempo. No nos queda más que disfrutar de este acto, así que a todos bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y ahora no sé si ya tenemos la conexión con Munch, estamos ya allí. Vale, pues quedan dos minutos y 52 segundos, así que enseguida empezamos. Vamos a estar en la parte de… Aprovecho para decir que en la parte de la presentación del Sobretario Europeo Austral dará la bienvenida a Xavier Barcons, profesor de investigación del CSIC y director general del Sobretario Europeo Austral. A continuación intervendrá el profesor Haithion van Langefolde, que es el director del Instituto del Telescopio del Horizonte de Sucesos. A continuación se presentarán los resultados e intervendrán la doctora Sarah Ishaun del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, el doctor Thomas Christbaum del Instituto Max Planck para Radioastronomía de Bonn y nuestro compañero José Luis Gómez del Instituto de Astrofísica de Andalucía. En ese momento interrumpiremos la conexión con Munch y ya pasaremos a tener las intervenciones aquí. Gracias. 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 Thank you to everyone watching us online as well. Today, we will be hearing from the Event Horizon Telescope collaboration about their newest results, so please do switch off your mobile phones to hear them. I'm Barbara Freire. I'm the Media Manager at ISO, and since we don't have much time until the main results go live in multiple press conferences around the world, I'll quickly present the format of today's event. First, we will hear from ISO's Director General, Xavier Barcons, and then from Lead Event Horizon Collaboration scientists about the main research. We'll then open the floor for questions from journalists only, be it those here in the room or those watching remotely. I will now hand over to Xavier to open the proceedings. Hello, thank you, good afternoon, warm welcome to ISO to everyone. It's really great pleasure to be here today hosting the members of the Event Horizon Telescope collaboration as they prepare to announce their most anticipated results following the unveiling of the first image of a black hole back in 2019. Today, we're going to see something really new, exciting, extraordinary at the center of our galaxy for the first time. We've been so close to it many times before. ISO facilities like the Very Large Telescope and the VLT interferometer, in addition to the Keck telescopes in the US, have observed stars moving around the compact invisible objects at the heart of the Milky Way. And for sure, the ISO Extremely Large Telescope will continue doing this in the future towards the end of the decades. The movements of these stars have been tracked for decades using specially crafted instrumentations. These measurements offer the best and very solid evidence so far that these stars can only be orbiting a supermassive black hole. Reinhard Gensel, who is with us today, thank you very much for joining us, was awarded the Nobel Prize back in 2020 together with Andrea Gis in the US for exactly this discovery. But we are yet to see direct visual evidence of this compact object, which astronomers call Sagittarius A star. These extraordinary results would not have been possible to achieve by one single facility or even by the National Astronomical Community of a single country. It took 8 radio observatories around the world and that network has already expanded to 11 today. Many built, funded, operated and supported through international organizations across many countries around the world. Among those, ALMA and Apex in the Atacama Desert of Chile, which are co-owned and co-operated by ESO, as well as European facilities like the IRAM 30 meter telescope in Pico Veleta and the NOEMA array in the French Alps. It also involves an international team of about 300 scientists, plus many others supporting them, like engineers and many more people, and altogether it shows what we can achieve when we co-operate, when we work together. This is very important to remember in the times that we are living in, where the world is not running in that direction, unfortunately. ESO was founded 60 years ago, precisely to foster international cooperation in astronomy, so we can jointly tackle the biggest open questions in the universe. And indeed the key motivation for ESO to put its telescopes in the Southern Hemisphere was to enable science to be done around the center of the Milky Way. So this is why it's such a big pleasure today to be here hosting these events. Together with me, I have two of the leading figures of the collaboration. The EHT project director, Hope van Langevelde, chief scientist at JAIF and also professor at Leiden University. And the founding chair of the EHT board, Anton Zenzus, director of the Max Planck Institute for Radio Astronomy in Bonn. Anton will later be telling us about the European facilities involved in the EHT, and now Hope will now present the main result. So, over to you, Hope. Thank you very much. Thank you. Thank you, Javier. When I entered the field of radio astronomy as a student, I was told about this enigma, this mysterious radio source, Sajay Star, at the heart of our galaxy. I observed it at long wavelengths, and there it appears to be blurred. It's very exciting here today to show you today this best ever image of that enigma, Sajay Star. I will do that with my team, or with the team, but I would first like to remind you that the team is much bigger than fits in this audience. In fact, it's bigger than fits in the auditorium around the world where this press event is taking place simultaneously. We are over 300 people on these papers, and only very few of us get to be staged here today to share the result with you. To share the result, we will be flying into the heart of the galaxy, some 27,000 light years away from us. We will do that in 45 seconds. That's a violation of Einstein right away, but maybe that's probably the only violation of Einstein. So we start out from the plains of Chile, where the ALMA telescope is located, and we're going to zoom in to Sagittarius, the Archer, which is high in the sky above northern Chile. And we will go and zoom in, first in the optical, but we have to switch to the infrared, because there we can penetrate all the way into the galaxy. We leave tens of millions of stars behind, and we get to the place where stars are in orbit around the dark spot. And when we switch then to our radio eyes, and we use a network of telescopes to resolve further and further, I can present to you the image of Sagittarius star, the black hole at the Galactic Center. I will now introduce my team in reverse order here on stage, because that went really fast. So, Christian Fromm is from Frankfurt and Wichburg University. Maria Felicia Laurentiis is from the University of Napoli and the Italian Nuclear Research Facility. Jose Luis Gomez is from the Instituto de Astrofisica de Andalusia in Granada. Thomas Kriegbaum is from the MPI in Bonn. But to lead on explaining what we have seen, and what it all means, Sarah Isseun is from Harvard and Smithsonian and Radboud University. Thank you, Haube. This is the first image of the supermassive black hole at the heart of our Milky Way galaxy, Sagittarius A star. For decades, we have known about a compact object that is at the heart of our galaxy that is four million times more massive than our sun. Today, right this moment, we have direct evidence that this object is a black hole. The black hole resides inside the dark region at the center of this image, where its gravitational pull is so strong that light cannot escape, and only darkness remains. We call this region the shadow of the black hole. This region is surrounded by very hot gas swirling around the black hole. This gas emits radio waves we observe with the Event Horizon Telescope. These radio waves create the glow we observe around the shadow of the black hole. From our image, we measure the size of the shadow of Sagittarius A star to be 52 micro arc seconds on the sky. This is about the size of a donut on the surface of the moon as seen from Earth. In reality, Sagittarius A star is about as big as the orbit of Mercury around the sun, but at a distance of 27,000 light years. Because the size of a black hole's shadow is proportional to its mass, our image tells us that the mass of Sagittarius A star is four million times greater than that of our sun. It is really incredible that this prediction, from Einstein's theory of general relativity, matches the mass measured by the Nobel Prize winning studies of stellar orbits in our galactic center. Today's image might look familiar to some of you. We were all amazed that the image of Sagittarius A star looked so similar to that of the famous black hole in the M87 galaxy, an image our team revealed back in 2019. However, Sagittarius A star is over 1,000 times less massive than M87 star. If Sagittarius A star were the size of this donut right here, tiny, M87 star would be the size of the Allianz Arena, the Munich football stadium just a few kilometers from where we are today. On top of that, Sagittarius A star consumes gas at a much slower rate than M87 star. And these two black holes also reside in completely different environments. Sagittarius A star resides at the center of our small spiral galaxy, whereas M87 star resides at the center of a giant elliptical galaxy and ejects a powerful jet of plasma. Despite all these differences, the images of these two black holes look very similar. Why is that? This similarity reveals to us a key aspect of black holes. No matter their size or the environment they live in, once you arrive at the edge of a black hole, gravity takes over. The journey to the edge of Sagittarius A star spanned decades of technical and scientific developments. And I will pass it on to my colleague Thomas to tell you all about our adventure. Thank you very much. Thank you, Sarah. Imaging a distant black hole would not have been possible without a big telescope of very high magnifying power, or angular resolution, as we astronomers call it. To achieve this, astronomers combine radio telescopes located around the globe to create a super telescope which has the size of the Earth. This technique is called Very Long Baseline Interferometry, or short, VUBI. While the Earth is rotating, all telescopes observe the same astronomical objects for several hours. At each telescope, the data are recorded on hard disks and are accurately time tagged by precise atomic clocks. After observations, the data are shipped to processing centers where they are combined in supercomputers. These supercomputers are called correlators. After a number of quite complex data analysis steps, this results in the high-resolution image of the radio source. It took more than 25 years to optimize this observing technique and make it work also in the short wavelength 1 mm band, where the angular resolution is highest. It required the development of quite complex and very technically challenging techniques and data acquisitions, so that the wider observing bandwidth could be used to achieve this better sensitivity. This sensitivity is really needed for the accurate imaging of the faint event horizon scale structures, which we are now seeing in Sagittarius A star. A decade of pilot studies paved the way in Europe and in the US for the formation of the event horizon telescope. The EHT is a VLBI network of telescopes, which combines radio waves at 1.3 mm wavelengths. This wavelength is short enough to see the swirling matter around the black hole. During the Sagittarius observations in 2017, the EHT combined eight telescopes. Since then, the network has already grown to 11 nowadays. The radio telescopes of the EHT are located at particularly high sites to minimize the influence of the atmosphere and the water vapor on the observations. Examples are the ALMA and APEX telescope in the dry Atacama desert in Chile. The IRAM 30 meter telescope in the Sierra Nevada close to Granada in Spain. And the NOEMA interferometer in the French Alps. With this, the EHT achieves an angular resolution, which is sufficient for the imaging of such distant black holes. And also sufficient for the matter surrounding these black holes. To give you an idea, the EHT can see three million times sharper than the human eye. So, when you are sitting in a Munich beer garden, for example, one could see the bubbles in a glass of beer in New York. Sagittarius A star was observed by the EHT in five observing runs during April 5 to 11 in 2017. These telescopes also included, for example, special places like the South Pole. The telescopes recorded a total of 6,000 terabytes of data, which were then shipped to the two correlator centers. One being in Max Planck Institute for Radio Astronomy in Bonn. And the other one at MIT Haystack in Massachusetts close to Boston in the US. The amount of processed data is really very, very huge. It would basically, if you would print this data on A4 paper, the stack, paper stack would reach the moon. Of course, we are not going to waste such much paper. After correlation, the calibration and sophisticated data analysis took several years and required the development of many, many new tools by the members of the EHT collaboration. In this development, we also honor the substantial contribution of very many young scientists who just start their careers now. For the details of this amazing imaging process, I would like to refer to my colleague and the next speaker, José Luis. Thank you, Thomas. Thank you very much. Yes, as my colleague Thomas mentioned, the EHT is like a giant Earth-sized telescope, but it doesn't work like a regular telescope. Instead, the radio telescopes of the EHT work in pairs, with each pair collecting the information required to obtain an image. As the Earth rotates, the separation and orientation between telescopes changes, providing this extra data that we need. With the eight radio telescopes of the EHT, we have enough information to obtain an image, making the EHT the only existing instrument humanity has to image supermassive black holes. Imaging inside J was, however, significantly more challenging than M87. Oh, my God. It was really a lot harder. Our line of sight to the galactic center is obscured by matter, which scatters radio waves coming from the region around the black hole. But most importantly, as shown in these computer animations, the gas in these two black holes moves at the same speed, nearly as fast as the speed of light. But sight J star is over 1,000 times smaller than M87. This means that the time that the gas takes to orbit a sight J is only just a few minutes, while it takes days to weeks to orbit the larger M87. This means that the gas around sight J was actually changing while we were observing it. It was like trying to take a clear picture of a running child at night. So you would imagine how difficult and how crazy it drove us for many years. So we, EHT scientists, have developed sophisticated new tools to account for this rapid movement of gas around sight J star. Tens of millions of images of synthetic data created to best resemble that of sight J star, have been produced in supercomputers around the world to refine all algorithms, like searching for the best lens and filter to get the sharpest ever image in your camera. The EHT collaboration has produced thousands of images of sight J star using classical methods and EHT tailored new algorithms for imaging interferometric data. As shown in these images, each one of these images is slightly different. But by averaging these images together, we are able to emphasize the common features finally revealing the giant larking at the center of our galaxy for the first time. But it is important to note that not all images look alike. We found that we can cluster these images into four different categories. The vast majority of them are contained in three clusters with only ring images that only has some changes in the brightness distribution around the ring, and only just a minor, minor cluster with images that doesn't look quite like ring images. Through literally years of exhaustive tests, we are now confident to have captured the first image of the black hole in our galactic center. SAJ star now holds the record previously set by M87 of the most thoroughly vetted interferometric image that has ever been made. Our detailed analysis of the images, as well as exhaustive modeling of the interferometric data, has revealed that all share exactly the same ring size, precisely measured to be 32 microseconds, in perfect agreement with the size predicted by prior observations and theory. Of course, we are thrilled today to show the first image of the black hole in our galactic center. This, together with the previously released of M87 image, fulfills the initial visionary goal of the EHT. But this actually only marks the beginning of an amazing area in the study of black holes. The ongoing expansion of the EHT and the significant technological upgrades, we will allow scientists of the EHT to release even more amazing images and, of course, movies of black holes in the future. And now, to learn what this image tell us about the black hole itself, I pass it on to my colleague, Christian. Thank you. Thank you, Jose. To Interpreet. Muy bien. Pues volvemos aquí a Madrid y vamos a empezar el acto en el que nuestros compañeros van a dar una visión detallada de los resultados que ya se han expuesto. Bueno, voy a pedir que pasen aquí a los puestos de delante. A Rocco Lico, a Il Jecho, a Wang Yang Chao, a Iván Martí Vidal, sorry, a Miguel Sánchez Portal, Antonio Fuentes y Zalia Traiano. Haremos las presentaciones en español y comenzamos con Rocco cuando quieras. Gracias, Sanchón. Buenas tardes. Lo que estamos viendo es la primera imagen del agujero negro supermasivo, conocido como Sagitario A Estrella, que acecha en el centro de nuestra galaxia la Vía Láctea. El agujero negro se encuentra dentro de la región oscura en el centro de la imagen, donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Esta es la razón por la cual la región central, que llamamos sombra del agujero negro, es oscura. Por otra parte, la emisión brillante alrededor de la sombra, la que parece una rosquilla, es producida por el gas caliente circundante que va cayendo hacia el agujero negro, atraído por la fuerte gravedad. De esta imagen podemos estimar un tamaño de sombra de unos 52 microsegundos de arco. Para darle una idea más concreta de lo que eso significa, considerando que Sagitario A Estrella está a una distancia de unos 27.000 años luz de la Tierra, esto sería equivalente a ver un CD en la Luna desde la Tierra. Parece increíble, pero esta es la resolución que podemos obtener con este telescopio. El tamaño de la sombra de un agujero negro es proporcional a su masa. Entonces, lo que medimos en esta imagen indica que el agujero negro tiene una masa de unos 4 millones de masas solares. Y este resultado está en excelente acuerdo con las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. Además, aunque Sagitario A Estrella es más de mil veces menos masivo, más pequeño que el agujero negro en el centro de la galaxia M87, obtenido en 2019, sus imágenes a escala del horizonte de sucesos se ven notablemente similares, como se puede ver aquí en la pantalla con Sagitario A Estrella a la izquierda y M87 a la derecha. Este extraordinario hallazgo confirma un aspecto clave de la teoría de la relatividad general, que predice que todos los agujeros negros se comportan y se ven igual, independientemente de su masa. Entonces, esto significa que todo el universo está lleno de rosquillas. Todo el equipo aquí está muy emocionado por este gran logro que aporta una información fundamental a nuestra comprensión de la física de los agujeros negros. Y ahora, mis compañeros Il Ye Cho y Guan Yao Zhao les contarán más sobre Sagitario A Estrella y sobre el instrumento que hemos utilizado para hacer esta imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocco. A décadas de observaciones de órbitas estelares en el centro galáctico han revelado que un objeto muy masivo y compacto reside en su centro y que solo puede explicarse si este se trata de un agujero negro supermasivo. Hace dos años, Reynard Gencher y Andrea Ghez, que dirigieron dichos estudios, obtuvieron el premio Nobel de Física. Gracias al EHT, ahora tenemos la primera imagen directa del agujero negro supermasivo que habita en el centro de la Vía Láctea. Gracias, Jorge. Para tener una imagen de este objeto, usamos el Telescopio Horizonte de Sucesos, EHT, que conecta ocho radiotelescopios alrededor del planeta y los combina para formar un único telescopio virtual de tamaño de la Tierra. Hemos observado Sagitario A Estrella varias horas durante cinco noches, que es como usar un largo tiempo de exposición en una cámara. entre los ocho observatorios, una está en Granada, en España. Ahora, mi compañero Miguel Sánchez pasará a hablar sobre el Telescopio de Irán de 30 metros en Granada. Gracias. Muchas gracias, Juan Llao. Yo lo voy a tener más fácil. Bueno, pues yo hablo en nombre del equipo del Telescopio de Irán de 30 metros en Pico Veleta, en Granada. Y bueno, pues es uno de los telescopios que ha pertenecido a la red EHT desde sus comienzos. En particular, durante estas observaciones de Sagitario A Estrella fue la única estación europea que estuvo en la red, proporcionando las líneas de base trasatlánticas que realmente fueron vitales para obtener esta imagen. Bueno, por otra parte, es uno de los telescopios más grandes y más sensibles de la red. Y bueno, está ubicado en una posición muy ventajosa dentro de lo que es la Europa continental para poder observar el Centro Galáctico. Bueno, el telescopio Irán pertenece a la organización Irán, que es una organización internacional formada por Alemania, Francia y España, cuyo socio español es el Instituto Geográfico Nacional. Actualmente es una instalación científico-técnica singular dentro de la red de infraestructuras astronómicas y tiene una instrumentación realmente puntera. En la actualidad estamos inmersos en un proceso bastante ambicioso de actualización del telescopio que supondrá una renovación total del sistema de reservo control del mismo y una mejora sustancial de la superficie de la antena. Estas mejoras servirán para mejorar las prestaciones de este telescopio dentro de la red EHT y están financiadas parcialmente con fondos europeos del programa FEDER, para la obtención de los cuales la intervención del IGN ha sido esencial. Y bueno, pues ya sin más, cedo la palabra a mi compañero Iván Martí Vidal, que va a introducir algunos conceptos de interferometría de muy larga base o VLBI. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, pues como ya han dicho mis compañeros, el EHT combina radiotelescopios que están distribuidos por la Tierra para sintetizar un telescopio de tamaño planetario. Pero bueno, ¿por qué necesitamos un instrumento como ese para obtener imágenes de agujeros negros? Bueno, pues porque estos agujeros negros son muy pequeñitos en el cielo. O sea, para el caso de Sagitario la estrella, el diámetro del anillo es de unos tres y pico minutos luz, mientras que la distancia que nos separa del agujero negro es nada menos que 27.000 años luz. O sea, comparen tres minutos luz de tamaño con 27.000 años luz de distancia. Claro, para obtener imágenes de objetos tan pequeñitos, un fenómeno que se llama límite de difracción nos obliga a que nuestros telescopios sean muy grandes. Cuanto más pequeño es el objeto, más grande necesitamos que sea el telescopio. Y para el caso de los agujeros negros supermasivos de tamaños tan pequeñitos, tan chiquitines en el cielo, necesitamos que el tamaño del telescopio sea del orden de miles de kilómetros. Sea un telescopio del tamaño de todo el planeta Tierra. Entonces, gracias a la técnica VLBI, en lugar de tener que construir un telescopio tan grande, podemos apañárnoslas combinando señales que llegan a telescopios mucho más pequeños distribuidos por el planeta Tierra. Bueno, la manera en la que esto funciona es conceptualmente sencilla, aunque el diablo está en los detalles. Y básicamente lo que hacemos es, al igual que pasaría con una lente ordinaria que básicamente enfoca la onda que llega del cielo en una imagen, pues lo que nosotros hacemos es combinar las señales que llegan a los distintos telescopios en una lente virtual, es decir, no es una lente física, no es una lente que exista, es una lente que está simulada por un ordenador, que es lo que llamamos correlador. Entonces, al enfocar esta imagen, lo que hacemos es combinar las distintas señales y simular un telescopio del tamaño del planeta Tierra. Bien, en esta animación voy a tratar de mostrar esto gráficamente. Ahí en el centro tendríamos ese telescopio virtual, ese telescopio de tamaño planetario, y a la derecha les voy a mostrar cómo vamos construyendo poco a poco la imagen de una fuente que estemos observando. Bueno, al principio este telescopio está vacío porque no hay telescopios observando, pero a poco que añadamos unos cuantos telescopios a la red, fijaros en los telescopios en los puntos azules de la izquierda, a poco que añadamos unos pocos, por cada par de telescopios, que es lo que mencionaba José Luis Gómez en su intervención, por cada par de telescopios vamos a tener dos puntos que van a llenar poquito a poquito ese telescopio virtual. Claro, estos pocos puntos tampoco son gran cosa, pero a poco que dejemos a la Tierra girar, esos puntos van a trazar trayectorias que van a ir llenando más y mejor la cobertura de ese telescopio virtual. Y cuanto más lleno esté ese telescopio virtual de medidas, pues tanto mejor será la imagen que vayamos a reconstruir. Bien, para hacer esto necesitamos telescopios potentes, pero también necesitamos ordenadores potentes y necesitamos algoritmos muy elaborados de análisis de imágenes que los va a describir ahora mi amigo Antonio. Te toca a ti ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias Iván. El telescopio del horizonte de sucesos es un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Sin embargo, su superficie está formada por un número limitado de antenas. En rasgos muy generales, reconstruir una imagen captada por el EHT equivale a intentar adivinar una frase sabiendo solo algunas de las letras que la forman. A medida que incorporamos más letras, o telescopios en nuestro caso, empezamos a ser capaces de entender cuál puede ser la frase oculta aunque todavía queden algunos huecos en blanco. Yo creo que a todos nos viene cierto programa de televisión a la cabeza. Pero no solo eso. Aunque el plasma que orbita agujero negro supermasivo siempre se desplaza a la misma velocidad, muy cerca de la velocidad de la luz, el tamaño del horizonte de sucesos de Sagitario a Estrella es mucho más pequeño en comparación al tamaño del horizonte de sucesos de M87. Esto significa que a lo largo de una noche de observación continua el plasma da una vuelta completa alrededor del horizonte de sucesos de Sagitario a Estrella en muy poco tiempo y lo que obtenemos es que el Sagitario a Estrella está cambiando su apariencia durante la noche de observación. Bueno, o sea, como vemos en esta simulación, aunque los tamaños que tenemos aquí están puestos a escala, el plasma está orbitando a una velocidad mucho mayor en Sagitario a Estrella que en el M87. Para lidiar con esta y otras dificultades, hemos desarrollado y empleado diversos algoritmos de reconstrucción de imagen a partir de información incompleta. Gracias a estos algoritmos, con estos algoritmos nos permite obtener la imagen o imágenes que mejor representan la estructura real del objeto que estemos observando. En el caso de Sagitario a Estrella, los cambios rápidos en su brillo, sumados a otros factores, como el gas turbulento que se encuentra entre nosotros y el centro de la galaxia, ha hecho que reconstruir su imagen sea mucho más difícil que en el caso de M87. Para asegurar el máximo rigor y presentar hoy con certeza la primera imagen directa del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, hemos reconstruido miles y miles de imágenes con estos algoritmos que podemos clasificar en los cuatro grupos que se están formando en pantalla en este momento. La inmensa mayoría de estas imágenes muestran un anillo de plasma brillante que rodea una región central oscura con un diámetro de 52 microsegundos de arco. Aunque en los primeros tres grupos que tenemos en pantalla apreciamos ciertas diferencias en su brillo por las propiedades específicas de Sagitario a Estrella que he comentado. Un último grupo muy residual en número en comparación con los otros grupos muestra alguna estructura un poco más difusa, pero cuando promediamos todas estas imágenes que tenemos en esos grupos distintos lo que obtenemos claramente es una estructura de anillo. Al mismo tiempo y de forma totalmente independiente hemos utilizado técnicas de modelado directamente sobre los datos obtenidos para caracterizar la variabilidad y el tamaño de Sagitario a Estrella. Esto nos ha permitido afirmar que el plasma que orbita Sagitario a Estrella está cambiando en escalas temporales muy reducidas y que además un anillo es la forma que mejor representa los datos observados. Además, este anillo tiene exactamente el mismo diámetro que lo obtenido mediante técnicas de reconstrucción de imagen de forma totalmente independiente. Por todo ello, podemos afirmar que la imagen que tenemos en pantalla corresponde a un agujero negro supermasivo en rotación con una masa equivalente a 4 millones de soles. Y ahora mi compañera Talia Trajanú nos contará cómo interpretar físicamente esta imagen. Gracias Antonio. Mientras el gas está cayendo en el agujero negro, se cayenda y comienza a brillar. Este brillo es lo que capturamos de la imagen del EHT rodeando la sombra del agujero negro. Para atender las propiedades de Sagitario a Estrella y su entorno, hemos comparado la imagen del EHT con millones de imágenes generadas mediante simulaciones computacionales, sombra como el gas se comporta en las inmediaciones del agujero negro. Además, no solo hemos contrastado estas imágenes con la imagen de Sagitario a Estrella, sino también con observaciones complementarias. Lo que encontramos en solo aquellos modelos con alta magnetización y un agujero negro en rotación pueden explicar la imagen que vemos. Los agujeros negros son uno de los objetos más misteriosos y esquivos del universo. A quienes, al mismo tiempo, son también los más simples, ya que solo están caracterizados por su masa y su rotación. La relatividad general predice que la rotación de un agujero negro tiene una gran importancia en astrofísica, puesto que afecta directamente a su forma. Es decir, se espera que un agujero negro no rotatorio tenga una forma esférica, mientras que no que rote rápidamente tendría una forma más distorsionada. Así, medir con precisión la forma de un agujero negro nos proporciona una información crucial sombra en el espacio-tiempo. Conocer con alta precisión la masa y la distancia de sagitario a estrella nos permite comprobar de forma más exacta las precisiones de la teoría de relatividad general de Einstein. Si nos besamos en el tamaño deducido de la sombra del agujero negro, podemos confirmar que, en efecto, el agujero negro en el centro de la galaxia está rotando. Como podemos ver en la pantalla, M87 y sagitario a estrella tienen tamaños muy distintos. M87 es 1.500 veces mayor que sagitario a estrella. Y no solo eso se alimentan de materia a un ritmo muy distinto y tienen una orientación diferente respecto a nosotros. Todo esto parece indicar que también se veran distintos. Sin embargo, la teoría de la relatividad general predice que lo son sino que sus propiedades fundamentales deben ser las mismas. Estamos muy orgullosos de confirmar con nuestros resultados esta teoría y que la única diferencia entre ambos agujeros negros es su tamaño. La presentación hoy de la primera imagen del agujero negro sagitario a estrella, junto con el material de M87, designa el comienzo de una nueva era en la física de los agujeros negros. El EH nos ha permitido capturar las imágenes de agujeros negros supermasivos poniendo a prueba las teorías de la gravedad, las propiedades del tiempo y el espacio y profundizado en nuestro conocimiento sobre estos objetos. La continuada expansión de la red del EHT y los importantes avances tecnológicos nos permitirá a los científicos compartir imágenes incluso más impresionantes y hasta películas en un futuro próximo. Aunque anda mucho por aprender y descubrir sobre los agujeros negros. Espero que nos acompañéis. Gracias por su atención. Gracias. Aplausos. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Me he dado cuenta que cuando he salido yo aquí, antes, después de la presentación de Múnich, he salido muy frío. Yo creo que debería haber mostrado más alegría por el resultado obtenido porque realmente yo creo que es un resultado fantástico que nos permite efectivamente ver cómo los agujeros negros con una diferencia de masas del orden de 1.600 masas tienen un comportamiento tan similar. Nos quedan los agujeros negros estelares pero obviamente no tenemos resolución angular para verlos. Muy bien, pues vamos a iniciar ahora ya el periodo de preguntas tanto para nuestros colegas como para los periodistas. Entonces ya veo la primera mano, ahí está Juan y luego paso por aquí. Muchas gracias. La pregunta Juan, si no, solo una aclaración y es que mis compañeros ya responderán en inglés a las preguntas, ¿vale? Juan Yao y Ilde responderán en inglés y los demás pues como prefieran. Vale, gracias. Juan, adelante. Juan García Bellido, Instituto de Física Teórica del Consejo de Madrid. Tengo curiosidad por saber cuál es la orientación de ese eje de rotación del agujero negro frente al plano galáctico. ¿Quién quiere responder? ¿Quién quiere responder? La orientación de ese eje de rotación del agujero negro frente al plano galáctico. ¿Quién quiere responder? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Vale? La orientación que estimamos de la imagen que obtuvimos es de, que es favorita, es menos de 30 grados. Que significa que casi vemos el agujero negro face on. ¿Eso es lo que esperamos? Sí, es lo que esperamos, sí, que esté en acuerdo con las simulaciones y por eso es que vemos la imagen así, con la sombra central. ¿Está rotando? ¿Está rotando? Pero lo vemos casi face on. Te dice un rojo, le estás respondiendo tú sobre la inclinación, ¿no? Sí, te preguntan la orientación del eje de rotación, rotation axis, respecto de galáctico. Sí, es menos de 30 grados. Siguiente pregunta, aquí por favor. Pérez Tupiñá, de Lesión Española y Cadena Ser. Felicidades, seguro que técnicamente conseguir una imagen así es tremendamente meritoria. Se han utilizado palabras como revolucionario, que transforma nuestra visión del universo. Esto implica no confirmaciones, implica algo no intuido. O sea, ¿en qué sentido es revolucionario o transforma nuestra visión del universo? ¿Iván, tú mismo? ¿Qué, yo? ¿Tú mismo? Bien, puedo responder. Bueno, en principio, lo que digamos hace especial este caso es que en el centro galáctico tenemos la masa muy bien determinada y la distancia muy bien conocida. Es decir, las incertidumbres que tenemos en la masa y en la distancia estacueronero son muy pequeñas en comparación con las que teníamos en el 87. Eso ya de por sí nos da la posibilidad de poder descartar métricas alternativas a la métrica de Schwarzsch y Locker o teorías alternativas a la relatividad y constreñir mucho, digamos, los distintos modelos de espacio y tiempo. Eso por una parte. Por otra parte, la imagen en sí es también todo un avance porque nos está diciendo que un agujero negro que tiene una masa que es más de tres órdenes de magnitud más pequeña que la de M87 sigue comportándose de acuerdo con las predicciones de la relatividad general. Es decir, lo que nos está diciendo es que la relatividad general no le importa la masa del agujero negro, tal y como vendríamos a concluir de acuerdo al principio de equivalencia de Einstein. Entonces, es una confirmación más en un régimen completamente diferente de masas de la teoría de la relatividad general de Einstein. Tengo otra pregunta. Entiendo que la imagen es una composición de miles de imágenes, habéis comentado. ¿Por qué entonces hay regiones un poco más brillantes? ¿Es por casualidad o indican que realmente allí hay algo diferente de la más brillante? Sí, para clarificar la pregunta, lo que él está diciendo es que la imagen es una composición de miles de imágenes, pero en qué sentido todas estas imágenes que vemos en el ring son significativas o no. Esta es la pregunta que te preguntan. Vale, creo que puedo responder ya esa pregunta. Bueno, o sea, lo primero que quiero dejar claro es que esas regiones que se ven más brillantes en el anillo y que a lo mejor se ven de distinta intensidad en los distintos grupos de imágenes que hemos enseñado, no son en ningún caso artefactos o algún tipo de ruido que está introduciendo la señal, sino que es exactamente el anillo de Sagittaria Estrella y es efectivamente lo que estamos viendo. Esas regiones que tienen un... O sea, ¿por qué algunas regiones son más brillantes que otras? Y por qué cambia de un grupo, de estos grupos en los que hemos clasificado la imagen. Es producto de la combinación del hecho de que Sagittario Estrella está cambiando mucho más rápidamente que M87. O sea, está cambiando su brillo, el plasma que lo orbita, da una vuelta completa alrededor del horizonte de suceso en un intervalo de 4 a 30 minutos. Con lo cual, durante una observación de 8 a 12 horas, ese plasma ha orbitado muchísimas veces el horizonte de suceso. Y por tanto, eso es una de las causas que produce que no seamos capaces de determinar con exactitud qué regiones son más brillantes de forma general. Y la otra cuestión que está jugando un papel es el hecho de que el telescopio de horizonte de suceso es el primer instrumento que es capaz de resolver y sacar una fotografía de un agujero negro supermasivo. Sin embargo, los telescopios que observaron en 2017 Sagittario Estrella son el mínimo número de telescopios que nos permite obtener la imagen de un agujero negro. Pero todavía nos queda mucha información que no estamos recuperando del agujero negro. Con lo cual, esa falta relativa de información sumada a esa gran variabilidad, a ese cambio tan rápido que hay en Sagittario Estrella, nos da esas regiones más brillantes que cambian de un grupo a otro y que no podemos decir con exactitud cuál de ellos es más brillante. ¿Alguien quiere añadir algo para la respuesta? ¿Aquí? ¿Estás satisfecho con la respuesta? O sea, lo que yo creo que sí que queda claro es que no son artefactos, ¿vale? Jesús, ¿querías decir algo? Sí. Yo pienso una pregunta sin clic, es un poco provocativa. ¿Es esta la puerta más cercana que tenemos al universo? ¿Es esta la puerta más cercana que tenemos al universo? Es la Vijaria de ninguna Buria usualmente que existen. Y esta es la imagen del delto. ¿Por qué te especulas? ¿Quién está ansiado? No, no, no. Talia, ¿quién quieres responder esto? Sí, Talia, ¿qué? En principio, la frontera que separa nos de la vida que conocemos con lo que es inside de la black hole es la event horizon. Así que hoy estamos mirando mucho más adelante para ver y saber lo que está detrás de la event horizon. Pero no hay oportunidad de ver lo que está dentro porque estos objetos son tan pesados que incluso la luz está trappeda cuando está pasando esta superficie. Así que en teoría, no sabemos lo que está detrás. Así que tal vez hay una oportunidad de ver algo muy exótico. Así que no sabemos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la clave? Sí. ¿Quién es la clave? 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 Sí. ¿Quién es la clave? ¿Quién es la clave? Their apparent antec Das ville de la clave will be much smaller than the dispersas de la clave. But their distance can be closer. Yes, so the sellers, like, being the galaxy there, there can be many. I think nowadays we also know. Maybe several dozens of them. Yeah, so for your answer, this might not be the closest. Hopefully we weren't even closer. Sí, gracias Jesús. ¿Más preguntas? ¿Y simplemente por haber compuesto varias imágenes encima tenemos como tres zonas, por tener direcciones diferentes, el gas al estar rotando alrededor del agujero o es otro motivo? Déjame traducir una pregunta, si no te preocupes. Sí, lo que está preguntando es que para el caso del M87, tenemos una estructura claramente definida, con la parte del sur, con una misión de mejora, y en este caso fue interpretada como una misión de mejora. Ok, due to the rotation of the gas at the black hole, ok, at the neighborhood of the black hole. Here, for the case of Sagittarius A-star, in which we see three regions of enhanced submission within the ring, that are the result of the addition of all the images and the clustering effort that we have done with all the different image. ¿Puedo decir algo similar en ese sentido o no? Vale, creo que igual puedo añadir algo yo. Sí. Pues, en general, el anillo que vemos rodeando Sagittarius Estrella es bastante uniforme. Quitando esas tres componentes que parece que vemos es bastante uniforme, no vemos como en el caso del M87, un anillo creciente que solemos decir. Claro, esas tres componentes, no es raro que, para reconstruir esta imagen, también hemos hecho muchas pruebas en el que hemos reconstruido imágenes de simulaciones numéricas, de muchísimos modelos distintos. No es raro también encontrar en la reconstrucción de esas imágenes zonas más brillantes que aparezcan localizadas en algún punto porque haya efectos de Doppler Boosting o algún tipo de efecto físico que haga que algunas zonas brillen más que otras por el hecho de que a lo mejor las partículas se mueven en otra dirección o se están alejando. En el caso de Sagittarius Estrella también, o sea, a todo esto creo que se suma lo que llamamos el cubrimiento del plano de Fourier, que viene a decir que los telescopios que tenemos repartidos por toda la Tierra, a la medida que la Tierra va rotando y van formando estos productos, estos datos que forman cada dos antenas, digamos que no lo hacen de forma completa. Al final el número que tenemos de antenas en la Tierra es limitado y su posición relativa en el planeta. Entonces puede ser que aunque tengamos telescopios que estén muy separados entre sí, que nos dan la resolución, o telescopios que estén muy cerca entre sí, que nos dan información sobre la emisión a más gran escala, si nos faltan telescopios que estén localizados en una orientación específica, esa combinación de falta de información en determinadas orientaciones en la Tierra produce que se creen este tipo de efectos precisamente porque el cubrimiento que tenemos en la Tierra de telescopios no es suficiente o no cubrimos todas las orientaciones posibles. Seguramente, bueno, no lo sé, pero es posible que a medida que vayamos incorporando telescopios a la red del telescopio de la relación de sucesos, quizás descubramos que algunos de esos regiones tan brillantes no lo eran tanto y que el anillo quizás es más uniforme de lo que pensamos. Gracias. ¿Más cuestiones? Hola. Primero tengo una pregunta muy... Perdón, Mónica. Mi nombre es Mónica Salomone, soy periodista. La primera pregunta es técnica. No consigo ver en la nota muy rápidamente y tal vez lo han dicho y se me ha escapado, que es durante qué periodo y cuándo se realizaron las observaciones y cuánto tiempo. Y luego la otra pregunta es si esto es solamente una foto, o sea que entiendo, pero mi pregunta es si dice algo, si permite inferir algo sobre cómo se ha comportado el agujero negro en los últimos tiempos, cómo se comportará en el futuro, su grado de actividad respecto a ahora mismo y cómo puede variar. ¿Y qué supone eso para nuestra galaxia? O sea, ¿está comiendo ahora? ¿Comerán más en el futuro? Y bueno, una pregunta súper básica, muy para niños de kinder. ¿Es un peligro que haya un agujero negro así en el centro de nuestra galaxia? Gracias, Mónica. Several questions. The first one, Ilje, perhaps you can answer because you were talking about it before. She's asking when the observations were performed, how long, etc. Details about the observations. Sure. Yes, for in 2017, we had five days of observation and in this results, we used two days of those five days. And the main reason of we first started with these two days are just having the AMA, the telescopes. So first, we focused on one day which has the best coverage together with the AMA and Pico Valletta. And the backup observation is having AMA but no Pico Valletta. So we first started the data analysis with these two days of the observation. And another observation in April 11, we measured kind of big brightness changes. So in that case, we expect there are more brightness changes which is more challenging for the imaging. So we are going to analyze this data later on for the future study. So they will also come soon. So those are the main reason we started our study with these two days of observations. And rest of the observations will be also analyzed as following the studies. We continue with the questions. But primero, le voy a ceder la palabra a Miguel. Because precisely the observations that have been presented, the results include Pico Valletta. Exactly. Those observations are the ones that include Pico Valletta. During the campaign we had some days that we could not observe for a bad time. But concretely, these observations include Pico Valletta. I think it is important because they are the lines of base more long in the direction east-oeste. So, those are important. Apart from that, a comment on the topic of activity is that in parallel with the observations of the milimetric telescope, we do have observations in multilongitude of onda, in particular in rayons X. And in periods of high activity also can be detected and can be discarded of the data. Or they can be separated to do analysis, not in conjunction with the rest of the data. Maybe, Rocco, you that you are part of the Multilongitude of Onda, can you say something about the variability that has been given during the observations? Well, yes. I think the second question is a little more about the variability that we can predict for the future. Yes, it is still eating, and for the future, it is varying during the observations. So, what we can say as a prediction for what will happen in the future, what I can say is that we have more observations that we did in the next year, in 2018, 2021 and 2022. So, that's why we hope we have to analyze these data and see how the black hole evolves in dynamic. Eso es lo que tenemos ahora por el futuro y que hacemos en los meses que vienen. ¿Qué me ha respondido, Mónica? Una. Sí, es esa pregunta que yo sé que a todos les da risa, pero la gente se la hace. Sí, a ver si estamos en peligro, ¿no? Sí. De que nos devoren. Exactamente. ¿Estamos en peligro con el black hole del centro de la Galaxia? Talia, ¿puedo ser quietos? No. ¿Puedo ser quietos? Sí. Sí, sí. Sí. I mean, this is the... For the case of the Earth, we are more dominated by the gravity in relation with the neighbor stars than by the black hole. There is an esfera... Perdona. Joder, se hagan en inglés. Disculpa. Tenemos una esfera de influencia y entonces, bueno, pues eso, no estamos suficientemente alejados para no estar en peligro. Muy bien. Juan. Sí. A question, which is a continuation of the first one, and this is a, given that it's orientation is not perfectly perpendicular to the plane, do we have any evidence for gravitational lensing? Are we seeing the gas behind the black hole or are we only seeing the gas in front of it? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, Iván. ¿Ya? Bueno, sí. En los modelos que utilizamos de trazamiento de rayos tenemos en cuenta el efecto lente gravitatoria. Es decir, lo que estamos viendo ahí es, primero, una contribución de lo que sería el anillo fotonesférico, los fotones que han dado unas cuantas órbitas muy cerquita de la fotonesfera y han escapado eventualmente en dirección a la Tierra. Y una contribución que viene de la parte más interna del disco de crecimiento que también está brillando allí y, de hecho, cuyos fotones también alimentan a la propia fotonesfera. Es decir, estamos teniendo en cuenta todo y el efecto lente gravitatoria incluido. ¿Cuál es la de lente gravitacional? Bueno, lo que ha comentado Antonio antes también es que parte de estas inhomogeneidades que estamos viendo también las recuperamos cuando analizamos los modelos sintéticos. O sea, que pueden ser parcialmente debidas a un cubrimiento incompleto del interferómetro, pero también puede haber una contribución que venga de las propias turbulencias que hay en el disco y de la actividad magnética que puede haber ahí también. Luego, ¿por ahora no sabes distinguir una de otra? Por ahora es difícil. Es difícil distinguir una de otra precisamente porque tenemos pocos telescopios y la idea es mejorar la calidad del interferómetro añadiendo más estaciones para tener más fidelidad, como la llamamos en la jerga, más fidelidad. Iljin. Yes, I'm not so sure if Ivan and Rocco already covered this issue, but in terms of the inclination angle of the CITARS A-star, the low inclination angle is not just found by this EH2 observation, but also recently there are the lower frequency via via observation also suggested this low inclination, the result from the 86, 43, and 22 gigahertz. So, we think now this is quite reasonable inclination. Of course, we need to study more about this history or the theoretical background. So, I wanted to add this one. And there is also the gravity results in 2018. Yes, yes. También están los resultados de la colaboración Gravity, que encontraron trazas astrométricas, una especie de bailoteo del centro de brillo en el infrarrojo, que modelaron precisamente como la presencia de un hotspot, que decimos en castellano, no me saldría ahora, una sobrevisión que estaba orbitando un disco con una inclinación que precisamente ajustaron muy parecida a la que modelamos ahora o la que constreñimos nosotros con el EHT. Es un poco inquietante que tenga esa inclinación, pero claro, tenemos distintas pruebas independientes que apuntan en la misma dirección. ¿Has tenido una cohesión en el pasado? No lo sé. La historia, el pasado de nuestra galaxia, saber lo que habrá pasado. Podría. Lo que sí sabemos es que la tasa de creación es muy baja, además. Let me take advantage of the question by Juan, as to us, both of you. Two questions. First, Thalia, can you give us some details of the simulations and theory about which is the spin and the rotation of the black hole, what we have been able to determine with observations? Sure, yes. Based on the image that we obtained with Event Horizon Telescope, in parallel, we tried to simulate, to mimic this image, to try to predict this image with different models. And our models showed that only if the black hole in reality is spinning, has spin, in the specific inclination, in respect of us, can reproduce the image that we observed with our EHP. Okay, in fact, I mean, the hint is that the rotation is pro-grade. Is that correct? Yes, yes, exactly. Okay. Okay. And another aspect I want to cover, yes. Yes. Mm-hmm. And another aspect I think it's important in the observations of Sagittarius A-Star, let me ask one job that is a real expert in that, is the scattering. When we observe in the direction that was Sagittarius A-Star, can you give us some details about both components, both the diffractive and the refractive, and how they affect our observations, and how we have been able to solve this issue? Mm-hmm. Sure. Yeah. As Anton mentioned, so as we are in this galaxy, right, and to observe the galactic center, we actually look through the galactic disc. So anything that's underway, especially those ionized plasma, which are turbulent, they're going to blur and distort the signal from the galactic center. And this line of sight, the scattering, is particularly strong towards the galactic center. And basically, this imposes two challenges in VOVI data, not just EHT, including the lower frequency VOVI observations. The first one is it blurs the image. This comes from the diffractive part of the scattering. And a secondary effect. It distorts the light, which is somehow like adding artificial substructures in the image. This combined with the fast variability has made Sagittarius A-Star imaging, like imaging this source, more challenging than that of MET7 that we released three years ago. But in the EHT, we have the scattering work group. And we launched a dedicated team led by myself and Alejandro here. We have developed, also based on previous works, according to the lower frequency observation, we've developed ways to mitigate these two kinds of effects. For the blurring, this is quite well determined. So we can actually de-blur our data, yes, reverse it. But the other one, the substructure, is quite tricky. So what we have done is, because it's stochastic, what we observe is only one single realization of all these stochastic possibilities. So we have added additional error budgets to the data to mitigate this effect. Yeah, it's kind of equivalent as making the image smoother without those artificial substructures. So, yeah. Thanks, everyone. Rocco has to leave because he has a YouTube encounter. There are five experts within Europe, just answering questions now. Thanks, Rocco. Okay. See you. There is a question over there. Okay. Okay, thank you very much. Let me find the normal things해� in the formation. que confirma predicciones de la relatividad, si en cuanto al otro paradigma que explica o que aspira a explicar lo que ocurre en el horizonte de sucesos, el paradigma cuántico, si toda la información que han recogido para la imagen o la imagen en sí esperan que pueda decirnos algo también que haga avanzar a la física cuántica o a la física teórica en su conjunto y luego si se ha hablado de nitidez, de la nitidez de la imagen, no sé si se podría decir en castellano concretamente que es la imagen más nítida que se ha logrado de un objeto aunque su apariencia no sea muy nítida pero en cierto sentido, no sé si sería correcto decir eso y sobre la extensión, se ha dicho cuánto mide el agujero negro en minutos luz, no sé si a lo mejor es un poco tonto pero se podría dar un ejemplo más entendible para la gente común de aquí a no sé dónde. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero la segunda pregunta, números los estamos repasando antes, el tamaño son 40 segundos luz del radio gravitacional y van a dar los detalles si quieres. Sí, básicamente cuánto en kilómetros era, lo hemos hecho y calculado hace... Uy, lo tengo ahí. Pero bueno, teniendo en cuenta que la distancia al sol son 8 minutos luz y son 150 millones de kilómetros, pues... Sí, yo creo que era, creo recordar que eran unos 12 millones de kilómetros el diámetro gravitacional, es decir, lo que sería el tamaño del horizonte de sucesos, 12 millones de kilómetros. Exacto. Y la primera pregunta preguntaba sobre la... si nos podía dar información sobre la paradoja de pérdida de información cuántica y estas cosas... No creo que podamos decir nada sobre eso, de momento. Claro, porque el nivel de detalle de finura que necesitarías para la imagen es bastante alto. Pero lo que sí que ocurre es que, claro, en nuestras simulaciones hay un montón de lo que llamamos en la jerga microfísica, es decir, en el disco de crecimiento hay procesos de aceleración de partículas, hay temperaturas ahí para los electrones, los iones, hay producción de antimateria... Hay un montón de microfísica de la que sí que podemos aprender con estas observaciones. Está en los papers 5 y 6. ¿Hoy se han publicado? Eso no lo he dicho antes. Se han publicado hoy 6 papers. Están disponibles desde las 3 horas y 7 minutos. Hay 6 papers. El 5 y el 6 están dedicados a teoría e interpretación de resultados. 10 papers. Bueno, sí, quiere decir, con el nombre oficial de YST Collaboration... Sí, disculpa, tienes razón. Pero sí, muy bien. Perfecto. En cualquier caso, volviendo a Arabo y Mónica, solo un segundito. Guanyao, ya has a question. The refractive scattering cannot explain the enhanced emission within the ring. This is not refractive scattering. No. Because the structure must be much smaller. Is that correct? Yeah, the contribution from this is quite small. What we've seen is... I want to clarify that it's not uniform. There are just some blobs. The distribution is not so clear. Ok. Mónica. Ah, perdona. Discúlpame. Hola, soy Cristina García Miro. No te había visto, Cristinita. Hola. Del Observatorio de Lleves del IGN. Estabais comentando antes la orientación del eje de rotación del agujero negro. ¿Esta orientación, veis alguna relación con las burbujas que detecta MIRCAT o las burbujas de Fermi en rayos X? Yo creo que... Yo creo que las escalas son tan distintas que estamos hablando de escalas radicalmente distintas. Las de MIRCAT son que cubren toda la estructura perpendicular al plano galáctico, etc. Yo diría que no. También hay que ver el tiempo, la escala temporal. O sea, cuándo se han generado esas estructuras. Puede haber el agujero negro puede estar incluso precesionando y puede haber cambiado. Ya sé, algún lens theory, en efecto. Si la hipótesis de la colisión es plausible, podría ocurrir que hace 8.000 millones de años estuviera emitiendo perpendicular al plano galáctico y veríamos esas burbujas y luego más tarde fuera golpeado y girara. Tengo otra pregunta. Y es, ¿hay alguna evidencia... Me deja, Mónica, hacerla o no? Campos magnéticos. ¿Hay alguna evidencia de esto? Sí, claro que sí. Pero esto vendrá más tarde. Cuando queráis. Paciencia. Sí, no hemos analizado todavía flujo polarizado. Se publicaron el año pasado los resultados en flujo polarizado de M87. Va muy avanzada la polarización circular de M87 también. Y acto seguido se irá con la polarización en Sagittario Este. Dos preguntas. Una es si ha habido más o menos ninguna discusión dentro de la propia comunidad de investigadores, que es un equipo muy amplio, sobre los resultados. O sea, si ha sido una conclusión clarísima que no ha implicado ningún tipo de debate o si, por el contrario, ha generado una discusión viva sobre el asunto. Y la otra es si tienen otro objetivo ya en mente. O sea, ¿cuál será el siguiente agujero negro que observará la colaboración? Muy bien. Tenemos la certeza de que lo que estamos viendo es la imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Pero hemos necesitado hacer imágenes de muchas simulaciones para las cuales sabíamos exactamente qué teníamos que obtener. Hemos tenido que mitigar esa variabilidad de la que estábamos hablando, desarrollando técnicas para ello precisamente. Hemos tenido que mitigar toda esa disfracción, ese scattering que hay en el centro galáctico por ese gas turbulento, ese polvo y todo eso que oscurece el centro galáctico. Ha sido un trabajo, un camino muy largo y un trabajo muy duro. Pero, o sea, muchas discusiones, muchas reuniones. Pero bueno, hoy sí que podemos estar seguros de que lo que estamos mostrando con certeza es la imagen del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Y a partir de hoy habrá todavía mucha más discusión. En el momento en que los papers están disponibles, se encenderá la discusión. Respecto al futuro, voy a orientar dos preguntas por aquí en la mesa. La primera es, evidentemente, una imagen dinámica del agujero negro en nuestra galaxia. Y Antonio, que tú has trabajado mucho en este tema, porque claro, lo ideal sería disponiendo de una red interferométrica suficientemente sensible que nos dé imágenes en el intervalo temporal suficientemente corto, intentar hacer una imagen, la evolución del agujero negro. Pero Antonio tiene los detalles. Pues sí, o sea, cuando se presentaron las imágenes de M87, también se dijo que cuando se presentaran las imágenes de Sagitario Estrella también se presentaría una película. Aunque hoy aquí solo hemos presentado una imagen estática de Sagitario Estrella, en el artículo sí que se incluye el análisis que hemos llevado a cabo para intentar entender si somos capaces de obtener una película de Sagitario Estrella y del gas que lo orbita. Ha sido muy complicado. Los datos nos indican que hay variabilidad, que el plasma que orbita el agujero negro está cambiando, que no es simplemente un producto de ruido en los datos o cualquier tipo de corrupción en los datos, sino que es algo intrínseco de la fuente. Entonces, nos pusimos a ello, hemos estado mucho tiempo intentando conseguir una película de Sagitario Estrella. Conseguimos localizar dentro de todas esas, de 8 a 12 horas que duran las observaciones, un intervalo de unos 100 minutos en el cual teníamos el número máximo de antenas de telescopio observando al mismo tiempo Sagitario Estrella, lo cual nos da un rango de tiempo en el que más información tenemos y donde realmente podemos intentar obtener una película. En estos artículos que se han publicado, hemos presentado resultados para las observaciones del 6 de abril y el 7 de abril. Para el 6 de abril, lo que obtenemos con estas películas es que, independientemente del método que utilicemos o de los parámetros que usemos o de las distintas condiciones que impongamos a los algoritmos de reconstrucción de películas, obtenemos siempre que el plasma que está orbitando Sagitario Estrella, no es que esté quieto, sino que en la película que obtenemos no vemos cambios aparentes. Durante esos 100 minutos de duración no vemos un cambio significativo en la apariencia de la imagen durante este tiempo. En el 7 de abril, que tenemos un poquito más de información, porque tenemos también el telescopio de... Bueno, creo que en este rango de tiempo Pico Beleta nos estaba observando porque ya no se podía observar Sagitario Estrella desde Granada. Pero en el caso del 7 de abril, lo que estuvimos son resultados un poco inconclusos. Hemos conseguido obtener algunas películas que muestran evolución del plasma alrededor del horizonte de suceso y otras que no. Entonces, bueno, hemos estado intentando comprobar por todos los medios cuál de estas películas representa mejor la realidad, pero con los datos que tenemos ahora mismo no somos capaces de distinguir si efectivamente hay una evolución en ese plasma, en ese anillo alrededor de Sagitario Estrella o si efectivamente no vemos ningún tipo de movimiento aparente como pasaba el 6 de abril. El 6 de abril está claro que no observamos nada en ese rango de tiempo. El 7 de abril tenemos dudas y no podemos presentar con certeza ninguno de los dos casos. Así que, en cualquier caso, los resultados están puestos en el artículo y eso es todo lo que podemos decir de momento. Preguntaba Mónica por controversia. Esta ha sido una gran controversia dentro de la colaboración. De hecho, ha habido mucha... Y solo, Pera, si no te importa, una pregunta más. Además, cuando hablabas también de futuro, otra de las grandes cuestiones va a ser la conexión entre el agujero negro y el georrelativista. Para eso va a ser fundamental tener más antenas y mejorar el cubrimiento del plano interferométrico y, además, líneas de base cortas. Miguel, ¿qué papel va a jugar Iram ahí? Bueno, ahí sí que tenemos la posibilidad de unir los dos observatorios de Iram, el pico Veleta, el 30 metros, y el interferómetro Noema, que además lo tenemos completo, ya con las 12 antenas de 15 metros operando y van a suponer unas líneas de base de unos cientos, miles de kilómetros que realmente van a suponer una mejora importante de la red. Porque hay que cubrir todo el plano V. Ese será un resultado fundamental también, cómo se extrae la energía rotacional, para producir el chorro de vista. A ver, yo vuelvo un poco a la primera pregunta que hice antes y no quiero que se me malinterprete, pero igual por la manera como se nos había presentado la información a los periodistas, como yo esperaba algo más. Y sé que es tremendamente meritorio el tener esa imagen. Y la noticia es que se ha captado la imagen del agujero negro de nuestra galaxia. ¿Qué sería lo segundo más importante? Y lo tercero y lo cuarto. Cuando digo esperaba algo más, entendemos. Lo de 2019 fue fabuloso. La primera vez que se puede fotografiar un agujero negro. Esta es la segunda vez. ¿Vale? Es el de nuestra galaxia. Pues bueno, tiene su gracia. Pero más allá de la imagen, que no le quiero quitar mérito, sin duda. ¿Qué es lo segundo más importante, lo tercero y lo cuarto? Me cuesta valorarlo a mí. Yo tengo respuestas, pero vosotros... No, no, me iré tirando. Bueno, para empezar, mira, yo creo que la imagen dinámica, esto será un resultado, yo creo, fundamental. O sea, el relacionar la variabilidad de la estructura del agujero negro con la variabilidad de un flujo que se encuentre, pues yo creo que será un resultado clave. Otro que yo creo que va a ser muy importante también es... El EHT va a observar el año que viene a doble frecuencia, no solo a 230 gigahercios, 1.3 milímetros, sino que se va a ir a los 345 gigahercios también. Una de las predicciones es que el tamaño del horizonte de sucesos no dependerá la longitud de onda. Y ahí se podrá comprobar. Eso será un resultado también, una predicción dura. Y algo que no hemos comentado tampoco, que yo creo que es importante, es que vamos a tener muchas épocas. Entonces, vamos a ver si... Estamos todavía con las observaciones de 2017. Tanto DEM87 como es el general y la estrella. Varias observaciones en 2018, no las hay en 2019 y 2020, pero sí las hay en el 21 y se acaba de hacer la campaña del 22. Podremos ver variabilidad en la distribución de brillo dentro del anillo, pero los parámetros del anillo, de época a época, deben ser similares. Entonces, Pera is asking about the big results that will be coming in the future from the AST. And we were commenting about the similar size that we should determine at every wavelength and going to higher frequencies also. We were thinking about the dynamic imaging also. Something that you consider that will be key in the research on black holes in the future. Any of you? Bueno, quizá no es tan, digamos, no es tan interesante desde el punto de vista de la prensa, pero para los astrofísicos sí es la observación de otros agujeros negros, mucho más masivos, mucho más activos que estos, pero mucho más lejanos. Agujeros negros para los que, de momento, no tendríamos la resolución para resolver sus sombras, pero de los que sí podemos observar la base, la propia base, de los chorros relativistas que están produciendo y que nos ayuda a entender por qué suceden estos fenómenos. Es una de las grandes preguntas que quedan por responder en la astrofísica moderna, la producción de los chorros relativistas y cómo son capaces de extraer energía del propio agujero negro. Entonces, Solo para que la otra cosa me refería no tanto al futuro como a esto. O sea, con estos datos. Con estos datos, esos 10 papers, más allá de la imagen que otros grandes. Yo creo que, al menos a mí es la que más me ha gustado, es el hecho de que podamos constreñir tanto cualquier alternativa a la relatividad general y a cualquier métrica que no sea Svars-Silliker. Por ejemplo, hacíamos antes la pregunta del si es la puerta a otro universo. Pues, por ejemplo, la métrica de Murray Thorne quedaría descartada. Es decir, la mera imagen del anillo junto con el estimado súper preciso que tenemos de la masa y de la distancia ya nos permite descartar alternativas que, de momento, no se podían descartar para el centro galáctico. Entonces, podemos poner a prueba la relatividad general con una finura mayor de la que teníamos antes. Y podemos descartar modelos alternativos como serían de bosones, etcétera. Exacto, o singularidades desnudas, por ejemplo, también quedarían descartadas. ¿Puedo añadir algo? Sí, siempre puedes añadir. de la que teníamos antes de que, ahora, nos hablamos sobre teorías de relativa, de exóticas, teorías, de la rotación de la blanca, pero un importante producto de detectar la rotación de la blanca, como lo mencioné, es la extracción de la energía de un blanco. Y esto es un proceso muy importante que conduce el lanzamiento de relativa de jets relativistas. Y los jets relativistas son objetos increíbles que hoy estudiamos en muchas frecuencias y todavía intentamos entender lo que está pasando ahí. Y más observaciones sensitivas con EHD nos darán más información sobre cómo estos objetos increíbles son creados, lanzados, propagados y más en detalles en esta materia. ¿Tienes convencido un poco? Si puedo añadir una cosilla, simplemente repetir lo que ya ha comentado Iván. Y es que M87 y Sagittarius Estrellas son los dos únicos agujeros negros que podemos observar ahora mismo desde la Tierra. Y va a pasar muchos años hasta que podamos ver la sombra de otro agujero negro. Porque la resolución que nos permite, la máxima resolución que podemos obtener observando desde la Tierra, solo nos permite ver esos dos agujeros negros. Hay otros que son más grandes, como decía Iván, pero que están más lejos y que solo podríamos ver su sombra como hemos hecho con M87 y Sagittarius Estrellas si mandáramos telescopios al espacio. Y si eso pasa, no va a ser hasta dentro de muchos años. Así que estos son los dos únicos candidatos agujeros negros que podemos ver ahora mismo y por los próximos años. ¿Para cuándo un radiotelescopio en la Luna que nos permita ampliar ese radio de alcance? Antes eran a órbitas, perdón, a la Luna de momento no creo. Sí, sí, órbitas en torno a la Tierra, sí. Eso sí que se está estudiando. Sí, pero no sabría decir la verdad. La otra opción que estamos explotando nosotros es ir a frecuencias más altas. Actualmente estamos en 230, vamos a ir a 345 gigas y bueno, pues subiendo. Ahí veremos lo que he dicho antes, la acromaticidad del tamaño del horizonte de sucesos. Aumentar la resolución. Sí. Es quizás, aprovecho la pregunta de Pedro Estupiñá también para decir que aparte de los resultados de 1067, los de Sagittario Estrella que hoy se han publicado, ha habido ya resultados muy interesantes. Se ha publicado, por ejemplo, en Santa Rosa, que es uno de los núcleos activos de galaxias más próximos a nosotros, se ha podido ver muy bien la estructura de eyección del chorro. O lo que es el caso, por ejemplo, en 3C27, siempre me quedo con 9 o 3. A mí me pasa igual. Te pasa igual, ¿no? Bueno, está publicado el resultado en 3C273 o 3C... Yo creo que es 2C73. Es el 9. Es el 9, gracias. En 3C279, por ejemplo, se ha visto muy bien la estructura de acreción justo en torno a la posición donde estaría el agujero negro. Ahí se ha podido ver que es perpendicular a la dirección del chorro. Por decir algunos de los resultados que ya se han publicado. ¿Más cuestiones? If there is nothing, something to add from here, Ilje, something you want to mention before we close the session? About the campaign, the survey campaigns and results that you would like to mention, something like that for all of you. Yes, sure. As I have commented in the previous question, we have more observations in 2017 and also there are more observations later years, like just 2018 and later years as well. So we have lots of data to analysis and not so in the sense this is just our first results and this is not the last final products from the EH2 collaboration. So from now we are going to further analysis of the imaging, polarization, the dynamical imaging of course and how it is changed over years or something. So there are a lot of things to study more and I think we I expect more interesting studies when we come out. Thanks. Antonio, Harold, what do you want? Well, in the same line of what what comes in the future I think one of the things most interesting is that as we are adding telescopes to the EHT and we are incorporating information that was that we are able to see how the jet relativist around the M87. The images that that we have presented in 2019 and the observations in 2017 and in those data we already knew that there was something of the emision that was not the same of the black but that we were able to localize in the image precisely because we have to have information that we proporcionate telescopes that are located close to some of the others. But with the new telescopes that are incorporating in the OEMA in the Alpes franceses or in Groenlandia or in the University of Arizona or in another telescope we are going to proporcionate the information enough to be able to see how not only the hole and the plasma that surround us but how the form the relativist through that energy rotational that has the hole and that will be of course super interesting. Ivan. Well I think the future is fascinating. We think that in 2019 before the first image the horizon of success was an abstract idea was an hypothesis we could say we saw real we saw the image and we said there is there is we are looking cara and now we have the second the second black hole and in the future we will have no images but movies we have discussed we have movies we have seen how these objects evolucion we see their magnetic through the images polarizadas and we learn how works how the nature in these regions so extremas of space and time that now we have to see a new to the universe we have opened these years I insist on what he said Ivan I want to say that the models are very detallados today we have learned a lot of them we have started to see the fin that there is I want to I want to to say Iran really is very strong VLBI and for EHT in concreto even more far recently we have managed to have to have all the arreglo of Noema cofaseado with what is becoming a very powerful within the network we have working very intensely in improvements to the future in 30 meters for VLBI we have we have to plan of actualization that we have in march that will allow to work much better with objects like the center galactic at low elevation we are much more efficient to work in double band to to maintain the coherence of phase much more time etc. Realmente tenemos muchas mejoras tecnológicas que apuntan hacia EHT y futuras observaciones. Y además pico con el upgrade que se está haciendo en el año que viene todavía será la pieza más clave. Efectivamente vamos a mejorar en varios puntos que son críticos para EHT y en concreto para observar objetos en el plano galáctico. Muchas gracias Mijal Wanjian ¿Qué do you want to add? Is there anything you would like to stress through? I don't know what has been already mentioned. Did anyone mention higher frequency? Yeah, it was already mentioned. I had frequency going to 345. we are going to higher frequencies. And I am sure they already mentioned making movies better dynamic imaging with wider bandwidth with better UV coverage. And yeah, I'm also interested in a better handling of the scattering effects. OK, thanks a lot. Zalia. I've covered the best yet to come. OK, very good. OK, gracias. Entonces, ya vamos a, hay una pregunta, Mónica. Venga. Gracias, yo es que podría seguir preguntando, es que no. Sí. Tengo dos preguntas. Una es sobre si este agujero negro, o sea, si las observaciones de ahora dicen algo sobre la evolución de nuestra galaxia, o sea, cómo se ha formado, por qué es como es. pienso en la relación entre los agujeros negros en el centro de las galaxias y la estructura de las galaxias. Si hay algo que se pueda decir de nuevo con estos resultados. Y luego, otra pregunta que se me ocurre y es muy amplia y es cómo casa este resultado que es una observación directa de un agujero negro con las otras observaciones directas que se están teniendo de agujeros negros que son con ondas gravitacionales. O sea, ¿hay algún tipo de acuerdo, desacuerdo, nada que ver? No sé. Eso el vecino sabe mucho. Tu vecino de ahí en las habitaciones sabe mucho. A ver, dos preguntas. La primera es ¿podemos obtener información de nuestras observaciones sobre la historia de la formación del Milky Way? Eso es lo que mencionaste. ¿Por qué nuestro Milky Way es así? ¿Hay alguna relación entre lo que vemos ahora en el Black Hole? ¿Cuáles son los resultados que estás obteniendo sobre el Black Hole y cómo nuestro Milky Way es así? ¡Ay, mapea! No realmente, creo que. Las escalas temporales yo creo que no nos ayudan demasiado. La galaxia es muy vieja. Sí. Quizás lo que está hablando quizás es la relación de Magorrian, por ejemplo, entre la masa del agujero negro y el tamaño del bulbo. Cosas así. Verificando que está bien correlacionado en ese sentido. Yo creo que pero más allá no sabría decirte. yo coincido con vosotros y la segunda pregunta era en relación a la detección de ondas habitacionales. O sea, si hay alguna está emitiendo este agujero negro está generando ondas habitacionales o no porque es solo uno y hay alguna o sea, como son dos mundos observacionales diferentes del mismo objeto o no de este pero de agujeros negros ¿hay algún acuerdo entre estas diferentes maneras de ver este tipo de objetos o quizás no hay ningún toque todavía? La pregunta es si el Saiti Taisa está generando habitacionales si ella le pregunta eso también. Y también el acuerdo con los resultados que vienen de la coalición de la que son completamente diferentes de las masas por supuesto para su fase el primer evento de LIGO hubo alrededor de 40 o 30 masas es un total range de masas ¿no? Sí, bueno las masas son muy diferentes pero sí que es verdad que por ejemplo cuando hay una coalescencia de agujeros negros al principio cuando ves esta ondulación los datos son sensibles a la misma métrica del espacio-tiempo es decir a la misma métrica que está afectando a la forma del anillo en ese sentido podemos hacer un truco y tratar de escribir cualquier desviación de la métrica o de la relatividad para el anillo de un agujero negro supermasivo y también para los digamos las primeras partes de la coalescencia de agujeros negros y de hecho hay una figura muy bonita en el paper 6 en la que precisamente se muestran las posibles desviaciones a la relatividad digamos que vendrían de la coalescencia de agujeros negros de masas relativamente bajas después tienes Sagitario A y después M87 y digamos el agreement ¿cómo se diría en castellano? El acuerdo El acuerdo que tenemos desde unas pocas decenas de masas estradas hasta miles de millones de masas solares es brutal o sea la relatividad funciona igual de bien en un rango de órdenes de magnitud tremendo en las masas es decir la respuesta corta es que sí están de acuerdo noticia para Lisa claro en un futuro estos agujeros negros en los centros de las galaxias podrán ser buscados en binarias si es que existen no sé si van a emitir ondas gravitacionales porque necesitas un cuadrupolo para que emitan o sea un solo agujero negro estoy hablando de binarias claro no un solo agujero negro una binaria de binarias que provenga de la colisión de galaxias y van a emitir en milihercios y eso Lisa se supone que eventualmente será capaz de verlas una de las grandes fuentes de señal para Lisa es la coalescencia de agujeros negros supermasivos exactamente uno de los uno de los sistemas de sistema o sea uno de los sistemas binarios de agujero negro supermasivo más famoso o candidato a ellos es el de OJ287 que es otro de los objetivos del del EHT de hecho bueno o sea se observó en 2017 no sé si en 2018 pero bueno es uno de los de los objetivos del EHT y son datos que están siendo analizados en este momento y que ¿tenéis resolución suficiente para verlo? no o sea te puedo decir que no porque teóricamente no da pero pero bueno lo que sí estamos viendo es pues ese jet relativista que se que se ya está desde OJ287 y bueno y más cositas que hay y a Minia Hola yo soy Minia Manteiga de la Universidad de La Coruña y vicepresidenta de la SEA a mí haciendo un poco más de hincapié en la última pregunta de Mónica sobre qué nos está pudiendo decir este agujero negro sobre la historia de la Vía Láctea pues me intriga especialmente el hecho de que haya una inclinación del eje de rotación con el plano galáctico y sabemos por ejemplo que la misión Gaia nos ha dado muchísima información sobre la historia de nuestra galaxia en el sentido de que no ha sido una vida tranquila la que ha tenido la Vía Láctea sino que pues es una galaxia caníbal que se ha comido otras galaxias que ha interaccionado con galaxias cercanas que ha tenido golpes como vosotros decís ¿cómo cómo casa esto con el hecho de que hayáis observado pues este este ángulo diferente del plano galáctico con el eje de rotación del agujero negro y ¿hay alguien que lo va a interpretar en términos de arqueología galáctica? Yo no tengo una respuesta Yo creo que en lo que es dentro de la colaboración no estoy seguro pero sí que habrá supongo gente muy interesada en explicar esto Una vez que se publiquen seguro que habrá un trigger in the papers seguro La visión global claro que sí Seguro que sí Muy bien pues yo creo que si os parece ya vamos a terminar pues muchísimas gracias a todos por venir y gracias sobre todo a los panelistas gracias por beaucoup gracias Congratulations And then Yeah And then La visión global Medicina Uril